Nunca supe que hacer, siempre de mi dudé Hoy siento y comprendo que todo tiene un paquete A pesar de que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré Son las cosas que tiene la vida, vinimos pa' aprender A pesar de que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré Son las cosas que tiene la vida, vinimos pa' aprender Será, lo que tenga que ser será Tu camina pa'lante, confía, sonríe y no mire atrás Será, si tiene que ser será No te compliques, lo malo también se va Un, dos, tres, cuatro Compartí mi proceso, al momento me censuraron Ahora sé por qué fue, estaba escrito, porque era mejor el plan B Nunca pensé que podría Era cuestión de actitud Todo lo que te trae la vida, también lo proyectas tú Ahora ya sé que puedo mi vida, era cuestión de actitud Aprendiendo de las heridas y fluyendo como la luz Será, lo que tenga que ser será Tu camina pa'lante, confía, sonríe y no mire atrás Será, si tiene que ser será No te compliques, lo malo también se va El corazón está lleno de decocíos Pero la luz que alberga en él lo sanará Y mientras sana amigo, tú brinda conmigo Hagámoslo por nuestras ganas de avanzar Que yo no quiero lo que busca toda la gente Quiero ser, quiero fluir alma y mente Y caminito que se abre al caminante Que lo dibuja con amor y fe Ya lo dijo Machiago Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y entre tanto y tanto vamos perdidos Hasta encontrarnos en nuestro caminar Sin prisa, pero sin pausa Me decían a mí cuando era un chaval Y llevaban razón, solo corrijo No tengo prisa, sino ganas de soñar Solo ganas de soñar Tu camina para adelante, confía, sonríe y no mire atrás ¿Quién será? Si tiene que ser, será No te compliques Lo malo también será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!